Esta es la conferencia sobre sistemas monetarios internacionales. Lo siento, esa fue la otra sesión. Bueno, en realidad, el tema es filosófico. Ya sabes, pensando en filosofía, a veces me gusta esta historia sobre mi amigo, el padre James Sadowski da sus clases introductorias. Él dice, la palabra filosofía viene de la palabra griega filosofía, que significa filosofía. Siempre me ha gustado esa, sabe, el padre Sadowski es muy bueno en comentarios un tanto inusuales. Por ejemplo, está su argumento a favor del libre albedrío, que es que no tendríamos el concepto de libre albedrío a menos que lo tuviéramos. Y luego una vez le di ese comentario a Bob Nozick, y Nozick me dijo, tal vez no tendríamos el concepto de malos argumentos a menos que los tuviéramos. Pero lo que quiero discutir hoy son algunos temas sobre el método en economía. Algo de esto será repasar el material que has escuchado en otras conferencias, pero creo que es algo bastante difícil y siempre es bueno obtener el material desde un ángulo ligeramente diferente. Ahora, Masys hizo lo que creo que es una afirmación muy importante. Pensó que la economía tiene una contribución distinta que hacer a la epistemología. La epistemología es un estudio de cómo sabemos cuál es la naturaleza del conocimiento. Y uno de los temas de la epistemología, este era uno que preocupaba mucho a los positivistas lógicos. En realidad, preferían llamarse empiristas lógicos, estaban muy interesados en cuál es la naturaleza del conocimiento científico en epistemología, podemos cubrir temas y conocimientos científicos mucho más amplios. Podríamos decirlo que está involucrado en cualquier tipo de conocimiento. Pero los positivistas estaban especialmente preocupados por la naturaleza del conocimiento científico. Y Masys era, al menos en esta medida, como ellos, aunque ciertamente los positivistas no eran los únicos epistemólogos que se preocupaban por la naturaleza del conocimiento científico. También estaba muy preocupado por la naturaleza del conocimiento científico, y pensó que al descuidar la economía, los positivistas habían cometido un gran error. No habían tenido plenamente en cuenta lo que implicaba el conocimiento científico. Habían dejado de lado una rama de la ciencia que era muy importante, que si la hubieran tenido en cuenta, no habrían llegado a las conclusiones que llegaron. Así que, en particular, pensó que en la ciencia, cualquier tipo de ciencia tiene como objetivo llegar a leyes generales. Digamos que tenemos física, por supuesto, tenemos todo tipo de leyes generales. Algunas ciencias no tienen. Enfatice las leyes generales tanto como la biología, pero en general, en la ciencia, los científicos intentan encontrar leyes generales, leyes universales, pero la economía tiene una forma distinta de alcanzar esas leyes que es diferente de las ciencias físicas. Así que pensó que los positivistas habían fracasado porque no tuvieron en cuenta esta forma especial en que los economistas llegaron a las leyes generales. Ahora, surge la pregunta, bueno, si la economía tiene este método especial para llegar a leyes generales, ¿por qué los positivistas y otras personas interesadas en tratar de llegar al conocimiento científico de la naturaleza, porque no lograron llegar a esto? Ciertamente, son conscientes de que existe tal disciplina de la economía, por lo que cuando investigan la naturaleza de la ciencia, ¿por qué no preguntan qué están haciendo los economistas? Y debo decir que, cuando hablo de economía aquí, cuando Maisis hablaba de economía, no se refería solo a la economía austríaca. Se refería a la teoría de precios generalmente aceptada. En el momento en que estaba escribiendo, pensó que había habido una especie de consenso general entre los economistas sobre la teoría de los precios. Ciertamente, esto no se aplicaría a la macroeconomía donde tienes todo tipo de escuelas competidoras. Pero pensó que al menos en el momento en que estaba escribiendo, había un gran acuerdo entre los economistas sobre la naturaleza de la economía. Así que dijo, bueno, ¿por qué entonces los positivistas descuidan eso? Y pensó que había una especie de explicación psicológica o sociología del conocimiento de por qué los economistas, porque la gente descuidaba lo que los economistas tenían que decir. Pensó que las conclusiones de la economía son contrarias a las ideologías de mucha gente, especialmente de los positivistas, porque una de las cosas que aprendemos de la economía está ahí, si hay leyes económicas, estas pueden limitar lo que la política económica puede lograr. Supongamos, digamos, si tú... Maisis ha establecido que el cálculo económico bajo el socialismo es imposible en una economía a gran escala. Entonces, si te gusta el socialismo, si quieres poner medidas socialistas, entonces tendrás un problema si la economía ha demostrado que esto es imposible, o si estás a favor de ciertos tipos de intervención estatal en la economía y la economía muestra que estas medidas de intervención no lograrán los objetivos que deseas, entonces, de nuevo, será muy difícil para ti abogar por estas medidas si tomas la economía en serio. Entonces, lo que Maisis pensó es que, en lugar de aceptar las conclusiones de la economía y decir, bueno, está bien, queríamos ser socialistas, pero ahora no podemos porque la economía ha demostrado que el socialismo no funcionará. Pensaba que los socialistas lo eran. Ciertamente, algunos socialistas estaban tan comprometidos con sus puntos de vista que dirían, simplemente vamos a negar el estatus de la economía como ciencia o la ignoraremos. Así que pensó que esa era una de las razones por las que los positivistas, que eran un grupo en gran parte socialista, se inclinaban a rechazar la economía o no considerarla cuando hablaban de la naturaleza de la ciencia. Y el villano principal que Maisis tenía por escrito, a veces tenía héroes y villanos. Uno de sus principales villanos fue Otonoy Rod. Déjame ver. Lo conseguiré, lo pondré dentro. De hecho, lo puse en las diapositivas más tarde, pero lo mencionaré ahora. Era un líder positivista. Había sido ministro en el gobierno socialista bávaro, que se estableció por un corto tiempo en 1923, creo, luego 24 y luego fue derrocado. Así que era un socialista muy comprometido. Así que Maisis pensó que muchos de los positivistas estaban motivados por el odio a la economía en sus conclusiones. Por eso ignoraron la economía. Ahora, he dicho que Maisis pensaba que las filosofías de la ciencia deberían. Los epistemólogos deben tener en cuenta la naturaleza particular de la economía. Pensó que la economía tenía una forma especial de elaborar leyes. Ahora podemos ver qué es eso. Digamos si podemos hacer un contraste entre las ciencias físicas y la economía. Ahora, en las ciencias físicas, lo que generalmente se hace es decir que hay una especie de relación entre las cosas, entre eventos o cosas que se aplica universalmente. Por ejemplo, solo para tomar un ejemplo simple, tenemos la ley de Boyle de los gases, que dice que, en igualdad de condiciones, la presión y el volumen del gas lo harán. Son una constante. Si multiplicas la presión y el volumen, obtendrás una constante. Entonces, si eso es cierto, entonces si la presión aumenta en el gas, el volumen disminuirá, y si la presión disminuye, el volumen aumentará. Ahora, la forma en que esto opera, es algo puramente movimientos físicos. No es que la presión o el volumen tengan algún tipo de mente. Imagina que la presión aumenta. Así que no es que el volumen se diga a sí mismo, bueno, la presión aumenta, así que tengo que contraerme. Entonces, para preservar la ley de Boyle, el volumen no tiene la intención de poner en práctica la ley de Boyle. Esta ley solo establece una cierta relación física, pero las leyes económicas son diferentes de esto. En economía, las personas no son solo cuerpos físicos que se mueven de acuerdo con las leyes de la física, sino que también actúan. Tienen propósitos conscientes y actúan de acuerdo con estos propósitos. Usan medios para lograr fines. Y esto es muy diferente de las ciencias físicas, donde solo podemos observar lo físico, los movimientos de los cuerpos físicos, solo podemos observarlos externamente, pero por lo que sabemos, no tienen mentes, no están actuando. Entonces, en economía, tenemos una forma diferente de elaborar leyes a partir de las ciencias físicas. Debo decir que hay filósofos, hay personas que han pensado que los cuerpos físicos, además de los seres humanos o los animales superiores, tienen aspectos mentales. Y así, hay algunas filosofías que encontrarás en las que la noción de que los cuerpos físicos tienen algún tipo de aspecto mental tendría sentido, pero Maisis rechazó esa idea. Ahora, otra cosa que debo mencionar donde hay una opinión que Aristóteles sostuvo en algunos de sus seguidores de que la noción de propósito o teleología no se limita a los seres que actúan y que pueden perseguir conscientemente propósitos. Aristóteles pensó que hay un propósito en la naturaleza a pesar de que no hay una mente consciente que esté llevando a cabo este propósito, pero ese es un punto de vista que muchos biólogos se sienten muy atraídos por ese punto de vista, aunque algunos no lo son, pero ese no es un punto de vista significa que es aceptado. Pero ya sea que tenga razón o esté equivocado al respecto, parece claramente correcto que existe esta forma especial de entender la acción humana, es decir, hablando de fines, propósitos y medios para lograrlos, la categoría de acción que es diferente de la utilizada en las ciencias físicas. Ahora, cuando hablamos de acción, no hay nada misterioso en esto. Vemos acción todo el tiempo. La gente está usando medios para lograr fines. Todos estamos haciendo cosas. Digamos, para usar un ejemplo, quiero beber un agua, así que tengo un medio para obtenerla. Solo tomo la botella y la bebo. Espero que haya agua ahí. No puedo manejar nada más fuerte. Si hay algo más fuerte ahí, realmente habrá problemas. Así que esperemos lo mejor. Así que, como digo, no hay nada misterioso en esto. Hacemos esto todo el tiempo, siempre estamos actuando, somos conscientes de esto. Pero para entender lo que está sucediendo en una acción, tenemos que usar ciertos conceptos, decir, o para entender la acción, tenemos que tener un concepto de un fin o un medio. Así que estos conceptos, son necesarios para entender la acción. Así que, si queremos entender la acción, tenemos que tener estos conceptos. Y en ese sentido, podemos decir que estos son conceptos a priori, lo que significa que tenemos que tenerlos antes de poder entender la acción. Si no tenemos estos conceptos, entonces la acción no tendrá sentido para nosotros. Imagina que no tuviéramos el concepto de un fin o un medio, entonces simplemente, no seríamos capaces de entender lo que la gente está haciendo cuando está actuando. Así que mucha gente se opone a la noción de conceptos a priori, pero como digo, no es una visión inusual. Solo está diciendo que para entender algo, tenemos que tener ciertos conceptos. Si no tenemos estos conceptos, no podremos entenderlo. Ahora, es importante, y di el ejemplo, digamos, podríamos dar un ejemplo si sabes, si estás aprendiendo un idioma extranjero, tienes que tener ciertos conceptos, tienes que aprender ciertos conceptos para hablar el idioma. No dirás que si escuchas a personas que hablan un idioma extranjero que no conoces, no podrás entender nada porque no tienes estos conceptos. Entonces, cuando hablas de conceptos a priori, no es nada más inusual que simplemente decir que tienes que tener estos conceptos para comprender este tipo particular de experiencia. Ahora, una confusión que mucha gente puede, cuando piensan en conceptos a priori, dirán, bueno, entonces esto significa que estos conceptos son innatos, que la gente tiene que nacer con ellos. Recuerdas de, probablemente aprendiste de la historia, la filosofía, Descartes, y creías en ideas innatas. Y encontramos esta noción en el siglo XXI. Noam Chomsky, el famoso lingüista, cree en las ideas innatas. Jerry Fader es un defensor de las ideas innatas, pero esto es diferente de un contenido a priori. A priori solo significa entender un tipo particular de experiencia, hay que tener ciertos conceptos. No está diciendo que los conceptos tengan que ser innatos de alguna manera. Supongo que tal vez si estuvieras hablando de conceptos sin los cuales no podrías tener ninguna experiencia, tal vez tendrían que ser innatos. Pero en general, si dices solo para un tipo particular de experiencia, tienes que tener ciertos conceptos antes de poder entender ese tipo de experiencia que no implica ninguna afirmación sobre ideas innatas. Ahora, muy importante aquí también darse cuenta si dices que no puedes entender un tipo particular de experiencia sin ciertos conceptos. Dices, bueno, no puedes entender las acciones sin tener los conceptos de fines y medios. Esta es una afirmación sobre la lógica de la acción. Está diciendo que no es posible entender la acción sin tener estos conceptos. Si haces una afirmación sobre alguna idea de ser innato, eso es solo una afirmación biológica. Eso es solo una afirmación sobre la psicología de las personas, y no sería una afirmación lógica si decimos, bueno, decimos que sabemos ciertas cosas a priori, entonces si solo dijéramos que tenemos ciertas ideas o proposiciones integradas biológicamente en nosotros, no podríamos pensar de otra manera en esas, entonces realmente no tendríamos una buena razón para creer esas cosas. Sería que fuimos creados para pensar de esa manera. Así que eso no le daría una buena base para aceptar esos puntos de vista en absoluto. Lo que queremos al hablar de lo a priori es llegar a ciertas cosas que son condiciones lógicas o un cierto tipo de experiencia. Así que ya ves, eso es muy diferente de decir, hay algún tipo de ideas biológicas innatas. Ahora, cuando aplicamos esta noción de ideas a priori a la economía, esta es toda la disciplina que Maisis llama praxeología. Ahora, una cosa es solo un punto de terminología que debe tener en cuenta, la praxeología es la ciencia de la acción humana, este tipo de disciplina de la que habla Maisis, donde comenzamos con el axioma de la acción y luego tratamos de elaborar lo que está involucrado en la acción, lo que deductivamente se deduce de ella. Pero a veces la gente usa el término praxeología para referirse al método deductivo que se usa en este estudio, pero esa no es realmente la forma en que Maisis se usa en el término. Así que la praxeología es la ciencia de la acción, no un método que usas para llevar a cabo esa ciencia. Ahora, cuando haces esto, es importante evitar, de nuevo, otra confusión. Este es uno que mucha gente, voy a dedicar algo de tiempo a esto porque mucha gente comete este error. Cuando hablamos de conceptos a priori, es decir, los que hay que tener para comprender un determinado ámbito de experiencia. La gente piensa, bueno, conceptos a priori, así que esto debe significar que estos tienen que ser mentales. Entonces, de alguna manera, si hablas de a priori, de lo que es a priori y de la ciencia a priori, tiene que estar hablando de cosas que están en la mente de alguien. Realmente estás hablando de algo mental. Pero este no es el caso. Solo estás diciendo que tienes que tener ciertos conceptos para entender un tipo particular de experiencia. Pero la praxeología no se trata de lo que sucede en la mente de las personas, se trata de acciones en el mundo que las acciones reales que ocurren no son una disciplina sobre cómo piensan las personas, sino sobre cómo actúan las personas. Ahora, podríamos, aquí hay un ejemplo de donde surge esta confusión. Recuerden, estoy seguro de que para aquellos de ustedes que han tomado la filosofía de la historia, recuerden que Descartes planteó un problema famoso. Dijo, estaba preguntando, de todas las diversas creencias que tiene, cuáles, si alguna de ellas, podría saber para estar seguro de que somos inmunes a la duda. Y empezó a dudar de todas sus creencias. Dijo, bueno, las creencias perceptivas están sujetas a dudas. Trató de decir, ¿hay alguna creencia que tenía que no estuviera sujeta a dudas? Y, por supuesto, se le ocurre uno famoso, pero no puede dudar de su propia existencia. Y a partir de eso, trata de construir otras creencias. Él dice, bueno, luego prueba la existencia de Dios y luego de eso obtiene que la percepción sensorial es confiable. Así que lo que Descartes está tratando de hacer es resolver un problema escéptico. Él está diciendo, puedo, haber demostrado que hay ciertas creencias y establecer otras creencias sobre el mundo que también son cosas que conocemos. Pero este no es el proyecto de Maisis en absoluto. Maisis no está haciendo epistemología en este sentido. No está tratando de lidiar con el problema del escepticismo. No, es como todos los científicos, no solo los economistas. Los científicos dan por sentado, creo que con razón, que el mundo existe, que existen otras personas. Así que Maisis, al comenzar con el axioma de la acción, no está hablando solo de algo que está sucediendo en su propia mente y tratando de deducir la existencia del mundo. Este no es su proyecto. No está tratando de hacer eso. Entonces, como digo, está dando por sentado que otras personas actúan, que él actúa, y está tratando de averiguar que se deduce de eso. ¿Qué podemos saber sobre la naturaleza de la acción, dado el hecho de que todos actúan? Ahora, a veces la gente me pregunta, bueno, ¿cómo sabe Maisis que sus conclusiones se aplican a cualquier otra cosa que no sean sus propias acciones? Digamos que está razonando, que ha sacado varias conclusiones sobre las acciones. Digamos, sabemos que alguien siempre elige su preferencia más valorada. Bueno, ¿cómo sabe Maisis que esto se aplica a cualquier otra cosa que no sea su propia acción? Y la respuesta que es bastante simple, ya la hemos dado en esencia, es que Maisis no está hablando de su propia acción, solo está hablando de acción. No está describiendo sus procesos de pensamiento, solo está preguntando que está involucrado en el concepto de acción de la forma en que sabemos que se aplica a los demás. No se refiere a él en particular, y podemos. El hecho de que estos conceptos nos permitan dar sentido a la actuación de otras personas es la forma en que sabemos que se aplica a ellos. No es un solipsista, alguien que solo cree que solo él existe y que solo las categorías de acción se aplican solo a él. Había una historia sobre el solipsismo, esa es la creencia de que solo tú existes. Recuerdo que Alvin Planting lo cuenta, dijo que una vez conoció a alguien que era profesor en una, creo que en una escuela de medicina que era solipsista, y estaba hablando con algunos estudiantes de este profesor y dijeron, «Oh, sí, somos muy cuidadosos con este profesor porque cuando él va, todos van». Ahora, habiendo dado algunos antecedentes de lo que me significa por conceptos a priori en praxeología, ahora quiero hablar sobre el grupo en el que él consideraba sus principales enemigos metodológicos, al menos en la década de 1930. También estaba la escuela histórica alemana, pero eran en gran parte de un periodo anterior que él consideraba enemigos. Ahora, los positivistas eran un grupo, y aquí estoy repasando algunos materiales que Hans Happe trató en sus conferencias, pero como digo, creo que siempre es bueno escuchar algunos de los obtener algunas de las cosas de nuevo, al menos desde una perspectiva ligeramente diferente. Así que los positivistas eran un grupo centrado en Moritz Schick, que era profesor de filosofía en la Universidad de Viena, y creo que comenzaron alrededor de 1928 y duraron durante los años 30. Fueron interrumpidos cuando los nazis invadieron Austria en marzo de 1938 y muchos de los miembros del grupo tomaron posiciones en otros países. Muchos de ellos vinieron a los Estados Unidos. Y como digo, Schick era el jefe del grupo, pero había otras personas famosas en él, como Otto Neuroth, a quien mencioné anteriormente, Friedrich Weissmann estaba en él, Rudolf Karnap. Así que este era el grupo al que Maisi se oponía en gran medida. Ahora, lo que a los positivistas les preocupaba mucho era oponerse a lo que llamaban metafísica. Ahora, si estudias filosofía de la historia, sabes que hay algunos filósofos, especialmente filósofos del pasado, que tenían la opinión de que con solo pensar en las cosas, podrías construir una imagen del mundo que mostrara que el mundo es muy diferente de lo que parece ser. Digamos, por ejemplo, que Leibniz pensaba que el mundo consiste en ciertos átomos inmateriales, una especie de átomos mentales que él llamaba mónadas. Y cada mónada había sido programada de una manera completamente determinada por Dios, que era la mónada suprema. Así que pensó que toda esta filosofía tan inusual podría establecerse simplemente pensando en las cosas. Podríamos llegar a esta conclusión sobre la naturaleza del mundo con solo pensar en las cosas. Es muy contrario a lo que se esperaría solo de estudiar las ciencias físicas a partir de la observación del sentido común. No fue el único filósofo que pensó eso. Digamos que el obispo Berkeley pensó que podía demostrar que la materia no existe. El mundo está compuesto enteramente de ideas y actos de pensamiento. Así que los positivistas se oponían mucho a la metafísica. Pensaron que estas afirmaciones metafísicas no se basaban en nada, y ellos, en su estudio del conocimiento de teoremas, querían decir que solo el conocimiento que se basa en la observación sensorial o en ciertas reglas de la lógica cuenta como conocimiento real. Es una especie de conocimiento especulativo de la metafísica que ciertos metafísicos habían propuesto que no era realmente aceptable. Entonces, lo que dijeron, una de sus creencias fundamentales era que el conocimiento realmente se limita a lo que podemos aprender en la ciencia, y también aceptarían observaciones de sentido común sobre el mundo, pero en realidad la ciencia es el verdadero modelo de conocimiento. Así que la respuesta de Mises a eso fue, bueno, si quieres decir eso, él no iba a desafiar eso, no iba a decir que Mesas tampoco creía en la metafísica. Pero dijo, como indiqué antes, bueno, no estás en lo positivo, no estás teniendo en cuenta la naturaleza completa de la ciencia porque estás ignorando la economía. La economía es una ciencia, pero la economía procede de esta manera deductiva de estos conceptos a priori. Y la forma en que los positivistas representaban la ciencia, la ciencia era una disciplina empírica. Se trataba de generalizaciones sobre observaciones sensoriales. Así que la economía no calificaría. Entonces, la respuesta positivista a Means es que su estilo de economía, de hecho, no califica como ciencia porque no pasa a la prueba del principio de verificación. Ahora, ¿cuál fue el principio de verificación? Bueno, esta es una afirmación que se aplica según ellos sobre el conocimiento sobre el mundo, cualquier afirmación de que sabemos algo sobre el mundo. Supongamos que digo, por ejemplo, que sé que estoy dando una conferencia ahora. Eso sería una afirmación sobre algo que está sucediendo en el mundo. Por lo tanto, tendría que cumplir los requisitos del principio de verificación. Ahora, hay dos formas reales del principio de verificación, la más fuerte y la más débil. Y la forma más fuerte dice que el significado de una declaración empírica es su método de verificación. Entonces, no solo es decir que cada declaración empírica tiene que tener algún método por el cual puedas verificarla, está diciendo que el significado de una declaración es la forma en que la verificas. Pero esta fuerte forma de principio de verificación no parece muy plausible en absoluto. Supongamos que usted dice que, leyendo la declaración histórica, César cruzó el río Rubicón en el año 49 AC. Bueno, ¿cómo verificarías eso? Bueno, podrías leer varios libros que habían hecho esa afirmación que aceptaste, varios libros históricos, o podrías mirar varios documentos que eran evidencia de la afirmación de que César cruzó el río Rubicón en ese año. Pero parece claro que eso no sería lo que dice la declaración. El enunciado ve a través del Rubicón en el 49 AC. no significa que si miras en ciertos libros, encontrarás que el enunciado ve a través del Rubicón en el 49 AC. Eso no es lo que significa. Como señalaron Birch y Russell, para saber qué tendríamos que hacer para verificar un reclamo, tenemos que saber qué significa la declaración primero. ¿Cómo sabrías que la forma de verificarla sea a través del Rubicón en el año 49 AC sería mirar ciertos documentos, a menos que ya entendieras lo que significa esa declaración? Así que parece que la forma fuerte del principio de verificación simplemente no funcionaría. Pero entonces, probablemente una versión mucho mejor sería la verificación de forma más débil, que solo diría que cualquier declaración empírica tiene que tener ciertas observaciones sensoriales que puedan confirmarla. Si digo que voy a dar una conferencia en esta sala, tiene que haber formas de confirmarlo. Digamos que la gente podría mirarme y verme o escucharme dar una conferencia para que pueda confirmar lo que estoy dando una conferencia. Así que a primera vista, en cualquier caso, este principio no suena tan mal. Es solo decir, si estás haciendo una declaración sobre el mundo, tiene que haber alguna observación que lo haya hecho. Puedo confirmarlo, que habrá evidencia de ello. De lo contrario, no está pasando esta prueba. Pero si dices eso, entonces parece que la economía puede cumplir con la prueba de ese principio porque entonces supongamos que dices, siempre elijo mi preferencia de mayor valor. Bueno, la economía dice que las personas siempre eligen su preferencia de mayor valor. Bueno, entonces puedes ver cada vez que eliges algo, de hecho estás eligiendo tu preferencia de mayor valor en el momento en que eliges. Entonces, ¿no puede verificar la declaración de esa manera? Así que parece que la economía ha pasado la prueba, a pesar de que está funcionando de esta manera deductiva, está tratando de llegar a las consecuencias de la acción. Pero solo deductivamente, no está llegando a sus conclusiones experimentalmente como lo hacen en las ciencias físicas, pero aún parece que podemos verificarlas. Pero los positivistas tampoco aceptaron eso. Dijeron que cuando Maisis y los otros praxiólogos dicen que un actor siempre elige la preferencia de mayor valor, entonces todo lo que se hace es que la preferencia de mayor valor se define como la que realmente eliges. Entonces, según ellos, no hay una afirmación empírica hecha. Es solo que Maisis propone definir la preferencia de valor más alto como la acción que elija. Pero esto no parece correcto, ¿verdad? No es que Maisis esté definiendo la preferencia de mayor valor como la que usted elige. Por el contrario, solo está afirmando que tenemos un separado. Sabemos lo que es una preferencia, y él está diciendo que si usted, en el momento en que está actuando, si tiene su rango, sus preferencias, siempre va a elegir el que tenga el rango más alto. Así que parece que no está haciendo una afirmación definitoria como pensaba el positivista. Ahora, ¿por qué? Lo que pensaban los positivistas, la razón por la que eran reacios o completamente reacios a aceptar lo que dijo Maisis, es que sostenían la opinión de que no se podía saber nada sobre el mundo, nada sobre el mundo empírico, solo con pensar. Dijeron que no se puede saber nada con solo razonar a priori. En este punto, no lo puse en las diapositivas, pero debería hacer una distinción. Hasta ahora hemos hablado de un concepto a priori, ciertos conceptos que debes tener para comprender un tipo particular de experiencia. Pero también podemos, tenemos que, esto es un poco diferente, también podemos hablar de proposiciones a priori. Y una proposición a priori es una que puede saber que es verdad con solo pensarla. Supongamos que digo que 2 más 2 es igual a 4. Bueno, puedo saber que es verdad con solo pensarlo. No tengo que seguir contando pares de objetos y ver si suman 4 objetos. Solo puedo saber que es verdad con solo pensarlo. Pero entonces, lo que los positivistas decían era que las proposiciones a priori no te dan ningún conocimiento sobre lo que realmente está sucediendo en el mundo. Ahora, solo una cosa que debo decir también sobre las proposiciones a priori es que esta es una en la que los positivistas estaban equivocados. No deberíamos pensar que todas las proposiciones a priori son universalmente de este tipo, las proposiciones que son siempre deben ser verdaderas. Supongamos que digo, tomemos el que descartes dio, supongamos que digo, sé que ahora existo. Ahora, esa es una que, desafortunadamente para mí, no siempre será cierta. no voy a ir, va a haber un momento en el que no existo. Así que esa es una proposición a priori. Es algo que puedo saber que es verdad con solo pensarlo, pero no es este tipo de proposición universal la que debe ser verdad siempre. Por lo tanto, debe tener cuidado de distinguir una proposición a priori de una proposición necesaria, una que siempre es verdadera o no podría ser de otra manera. Así que a priori solo significa que puedes saber que es verdad con solo pensarlo. Y solo un punto más mientras estoy en el tema. Hay algunas proposiciones a priori que si las niegas, estarás involucrado en lo que se llama una contradicción performativa. Por ejemplo, supongamos que digo que no existo. No podría decir eso a menos que existiera. Así que mi afirmación de que no existo presupone que existo. Pero es importante darse cuenta de que no todas las proposiciones a priori tienen esta característica. A veces he escuchado a la gente decir, bueno, es una prueba de un criterio para una proposición a priori que si lo niegas presupone que la proposición es verdadera, y eso no es correcto. Suponiendo que digo que dos más dos son cinco, mi dicho no presupone que dos más dos sean cuatro. Dos más dos es igual a cinco es una contradicción, pero mi afirmación de que no presupone la verdad a priori de que dos más dos es igual a cuatro. a priori que dos más dos es igual a cuatro. Entonces, ¿por qué los positivistas pensaban que estas afirmaciones a priori no podían darte ningún conocimiento sobre el mundo empírico? Bueno, pensaban que todas las verdades a priori eran realmente tautologías, que en realidad la tautología es algo así como una definición o parte de una definición o una ley de la lógica. Así que pensaron que las declaraciones a priori son solo tautologías. En realidad no te están diciendo nada nuevo sobre el mundo. En realidad, son convenciones que explican cómo propones usar ciertos términos. Así que ya he repasado esto. Dijeron en respuesta a Maisis que si dices que siempre eliges el más valorado y todo lo que estás haciendo es decir, así es como voy a definir el más valorado y es el que eliges. Entonces, si eso es correcto, y no creo que lo sea, pero si eso es correcto, no estarías aprendiendo nada sobre el mundo al decir que siempre eliges tu preferencia de mayor valor. Solo estarías diciendo que así es como defines los términos. Entonces, los positivistas de afirmación básicos que estamos haciendo, como digo, es que los juicios a priori son simplemente tautologías. Hay un ejemplo famoso exacto que David Einstein supongamos que alguien le pregunta qué tiempo hace en un lugar determinado y usted dice, bueno, está lloviendo o no está lloviendo. Lo que dijiste es perfectamente cierto, es solo una ley de la lógica. Llueve o no llueve, pero no te dice nada sobre el clima. No estás aprendiendo nada sobre el mundo. Entonces, lo que los positivistas pensaban que eran declaraciones a priori eran tautologías de ese tipo o simplemente que serían un ejemplo de una ley de lógica u otro tipo, el otro tipo de tautología sería una definición. Y parece claro que con solo definir los términos de cierta manera, no puedes demostrar que algo existe si solo dices, bueno, solo voy a usar los términos de cierta manera. Eso no demuestra que exista nada. No puedes hacer que algo sea verdadero solo por definición. Así que esta fue la forma básica en que los positivistas intentaron argumentar en contra de la traxeología de Maisis, dijeron que es a priori, por lo que es solo tautologías, no te dice nada sobre el mundo. Ahora, lo que Maisis respondió a esto, tuvo varias respuestas. Dijo, bueno, parece que incluso si aceptabas lo que decían los positivistas, no lo hace. La economía te da nueva información sobre el mundo. Digamos que si nos fijamos en las conclusiones de la traxeología, digamos la ley de la utilidad marginal, de ninguna manera es obvio para la gente que esta ley es verdadera. Es algo que tienes que razonar. No lo es. Entonces, no estás aprendiendo algo sobre el mundo, incluso si es una tautología en el sentido positivista, ciertamente estás aprendiendo algo nuevo, incluso si no califica para los estándares positivistas, es el conocimiento sobre el mundo. Ahora, es interesante, los positivistas mismos admitieron esto. Admitieron que la gente podría sorprenderse con teoremas matemáticos, a pesar de que pensaban que las matemáticas consisten en tautologías. Entonces, cuando dijeron que no estás obteniendo información simplemente razonando con declaraciones a priori, habrían admitido que puedes, la gente puede obtener información en el sentido de que aprenden cosas que no sabían antes, pero lo que niegan es que puedas, lo que esta información te está dando es conocimiento sobre el mundo. Dijeron, lo que estás aprendiendo son las implicaciones de usar ciertos términos. Pero Maisis tenía, creo, una buena objeción a ese punto de vista, ese punto de vista que dice, bueno, tal vez estamos aprendiendo algo nuevo, pero no es algo nuevo sobre el mundo. Él dice, bueno, ciertamente las matemáticas no, ¿cómo es que las matemáticas son tan útiles? ¿Cómo es que las matemáticas se aplican al mundo si es solo un conjunto de convenciones y si como es, lo hace? ¿Las matemáticas no se refieren realmente a lo que ocurre en el mundo? De lo contrario, ¿por qué tendríamos tanto éxito en el uso de las matemáticas? Parecería extraño simplemente definiendo los términos de cierta manera y presentando sus implicaciones que esto nos permitiría hacer todo tipo de cosas en el mundo. Por lo tanto, parece que hay un gran problema para la visión positiva, al menos en lo que respecta a las matemáticas. Ahora, quiero plantear en el tiempo restante, algunos problemas adicionales para la visión positivista. Una fue, y cubrí esto un poco antes cuando estaba hablando sobre el concepto a priori de la experiencia, es el concepto de Miss de que el a priori es local en el sentido de que él está diciendo que tenemos que tener ciertos conceptos que antes de que podamos entender la acción. Pero eso es bastante compatible con pensar que estos conceptos son empíricos en el sentido de que de alguna manera se derivan de la experiencia. es solo que tenemos que tener estos conceptos antes de poder entender este tipo de experiencia para que realmente no haya, no tenga que haber un conflicto entre los conceptos a priori en el sentido de Miss y el principio de verificación. Ahora, otro problema es famoso por el principio de verificación. Este es uno que Hans Hopper cubrió en su conferencia del domingo por la noche, es que el principio parece refutarse a sí mismo en el sentido de que dice que todas las declaraciones significativas tienen que ser analíticas, la declaración analítica es solo una tautología, solo una forma de decir mucho lógica de principios o una forma de definir términos, una parte de una definición. Así que todas las afirmaciones significativas son analíticas o empíricas, pero esa afirmación no parece ser ninguna de las dos. Ahora, hay varias formas en que no parece ser analítico o tampoco es empírico. Ahora, hay varias formas en que los empiristas lógicos intentaron contrarrestar eso. Probablemente los ejemplos fueron uno que dijeron que era, bueno, si investigas declaraciones significativas, encontrarás que caen en una de estas dos categorías. Así que podrían decir que esa es una afirmación empírica. Es solo que tomas declaraciones significativas y encontrarás que son tautologías o afirmaciones empíricas. Pero el problema con eso es que si dicen eso, entonces están excluyendo de consideración las declaraciones metafísicas. ¿Cómo sabemos que la metafísica no tiene sentido? Bueno, no podemos decir solo porque las declaraciones metafísicas violan el principio de verificación y luego afirmar que es una afirmación empírica de que el principio de verificación es verdadero porque hemos cocinado los datos, no hemos puesto las declaraciones metafísicas en primer lugar, por lo que es más bien mendigar la pregunta. entonces, sí, esta es otra línea, los positivistas dijeron que, bueno, dijeron que la declaración, el principio de verificación es analítico porque es una propuesta sobre cómo se debe caracterizar o definir una declaración significativa, entonces, ¿por qué la gente debería decir que a quienes les gusta la metafísica, que piensan que es significativa, aceptar esa afirmación? parecería que es algo que debería argumentarse en lugar de afirmarse como un criterio. Ahora, otro problema es que tomemos el principio de la forma en que los positivistas lo querían. Así que querían que realmente todas las declaraciones científicas salieran significativas y que las declaraciones metafísicas fueran excluidas. Pero nunca pudieron establecer el criterio de tal manera que pudieran obtener solo las declaraciones que querían y las que no querían eliminar. Como sucedió, en cualquier momento se les ocurría una versión cada vez más elaborada del principio. Había un gran lógico en Princeton que más tarde fue enseñado en UCLA. recuerdo haberlo visto en sus últimos años, llamado Alonso Church. Y lo que sea que alguien propusiera una nueva versión del principio de verificación, se le ocurriría un nuevo contraejemplo y lo destruiría. Así que a nadie se le ocurrió una versión del principio de verificación que realmente pasara el escrutinio. debo decir que Alonso Church era una persona muy interesante. Cuando daba una conferencia, era extremadamente preciso y cuando escribía en la pizarra, pasaba unos 10 minutos borrando la pizarra para asegurarse de que no hubiera nada, ni motas de tiza que pudieran interferir con las fórmulas que quería poner en la pizarra. Así que una forma en que la gente podría molestarlo también sería decir, creo que cometiste un error en algo que pusiste. Se ponía muy asustado y luego miraba la cosa durante unos minutos. Pero de todos modos, él fue quien realmente eliminó la verificación. Eso no muestra que nadie podría llegar a una versión que hiciera lo que querían, pero de hecho nadie lo ha hecho. Ahora, otro problema es que no está claro cuál se supone que es el argumento para la opinión de que no podemos saber nada nuevo sobre el mundo empírico con solo pensarlo. ¿Por qué deberíamos pensar que todo lo que puedes hacer con solo pensar en las cosas es crear definiciones o convenciones? ¿Por qué no podemos saber algo sobre el mundo con solo pensarlo? Creo que en el corazón de la visión positivista de esto, llegaré a un poco más adelante, la visión positivista, porque pensaron que es que dijeron, bueno, si piensas en algo, entonces lo que vas a encontrar es algún tipo de verdad necesaria, algo que debe ser el caso en cualquier circunstancia posible, como dicen, en cualquier mundo posible, pero todo conocimiento empírico es contingente. como dices, supongamos que digo, estoy dando una conferencia ahora que es una declaración empírica, podría haber sido de otra manera, puede que no haya estado dando esta conferencia, estoy seguro de que todos desearían que no lo hubiera estado dando, pero así pensaron, el pensamiento positivista, bueno, cualquier declaración que te da conocimiento sobre el mundo es una que podría haber sido de otra manera, pero dicen que las declaraciones a priori son las que te dan solo las proposiciones necesarias. Ya he dado un ejemplo, uno de enunciados que son a priori y contingentes, pero creo que aquí podemos desafiar al positivista. ¿Por qué deberíamos pensar que todas las proposiciones que te dicen conocimiento, te dan conocimiento sobre el mundo son contingentes de esta manera? ¿Por qué no puede haber verdades necesarias sobre el mundo? Realmente no han dado ninguna razón para pensar eso. Ahora, lo último que mencionaré es que uno de los más grandes filósofos del siglo XX, W, V o, Kine, desafió toda la idea de lo a priori. También rechazó la distinción entre proposiciones analíticas y sintéticas. Lo que dijo fue que nuestras creencias confrontan al mundo como un todo. Así que no deberíamos pensar, digamos, que tienes creencias separadas, dices, bueno, esta creencia es a priori, obtengo esta creencia con solo pensar. pensó que todas nuestras creencias están interconectadas de tal manera que ninguna de ellas es una que nunca pueda ser abandonada bajo ninguna circunstancia. Incluso las leyes de la lógica podrían ser abandonadas. Es solo que si algunos dicen, tengo un conjunto de creencias, creo que estoy dando una conferencia ahora, pero algo, y luego puedo hacer observaciones que lo respalden, pero no es una cuestión directa de tener una creencia y luego tener observaciones. Estas observaciones están ligadas a otras creencias. Mi creencia de que estoy dando la conferencia está ligada a otras creencias. Entonces, lo que está sucediendo a medida que entran nuevos datos sensoriales es que estoy ajustando todo el marco de alguna manera para hacer frente a los nuevos datos. Así que pensó que nada es inmune a este tipo de revisión, incluso las leyes de la lógica, pero tuvo que modificar eso en algunos de sus trabajos posteriores. Se retiró un poco en eso. Y creo que podemos ver que no es realmente una posición plausible pensar que las leyes de la lógica, en cualquier caso, están sujetas a revisión. Así que me quedan unos minutos para que podamos tener cualquier pregunta, objeción. Sí. Así que cuando entro en discusiones con la gente sobre el austrianismo, generalmente se convierte en un debate sobre el positivismo de Karl Haffer más que en un positivismo circular. pero sé que en sus debates con Habermas y Adorno, Haffer hizo una concesión de que, bueno, podría haber algún papel para el conocimiento a priori en la formulación de hipótesis y el ordenamiento de nuestra comprensión del mundo. Tengo la intuición de que eso segramente significa algo para la afirmación de Miss de que la praxeología es un tipo de ciencia válida. Y me pregunto si podría comentar al respecto. Sí, bueno, acabo de ver que tienes una camiseta que dice que aún no estoy muerto. Eso es muy bueno. Bueno, supongo que si eres capaz de ponértelo, es verdad. Así que, bueno, ya ves, creo que es correcto. Verá, lo que Papper no pensó, tal como usted dice, que podría llegar a conjeturas a priori, pero verá, tenía lo que creo que es una visión extraña de que nada cuenta como más que una conjetura porque pensó, bueno, suponiendo que usted lo que él diría, suponiendo que yo dijera algo como, bueno, sé que estoy actuando. Entonces él dice, bueno, entonces tú dices, bueno, ¿cómo puedes decir que es una conjetura? ¿No parece que realmente lo sabes? Así que dijo, bueno, mira, ha habido casos anteriores en los que las personas estaban bastante seguras de las cosas, pero resultaron estar equivocadas al respecto. Por ejemplo, suponga que tiene la noción de pertenencia a una clase. Ciertamente parece tener sentido hacer la pregunta. Ciertamente parece tener sentido que puedas tener una clase de todas las clases que no son miembros de la... no es un miembro de sí mismo, pero Russell demostró que es contradictorio. Por lo tanto, la afirmación sería que cualquier afirmación a priori que haga podría ser refutada más adelante porque tal vez haya cometido algún error al respecto. Como mencioné en una de mis conferencias anteriores, creo que esta es una visión falaz. no se deduce solo del hecho de que he cometido errores que en todos los casos estoy posiblemente equivocado. Creo que es realmente esta noción de que todo es conjetural y es por eso que solo quería limitar el a priori a este tipo de papel limitado de proponer hipótesis. Debo decir que Iván acaba de salir hace unos años de su correspondencia. Tenía una opinión extremadamente alta de Maísis. Se refiere a él como un gran hombre. Menciona que se reunió con Maísis varias veces. Dijo que Maísis era muy... en la década de 1930 y comenzó, dijo que Maísis sospechaba mucho de él. Pensaba que era un irracionalista y una persona peligrosa y sus Maísis habituales tenían razón. Bueno, déjame ver. Creo que tenemos tiempo para una más. Adivina. Todavía estoy un poco confundido. ¿Es posible para nosotros determinar cuál es el valor más alto de alguien? No podemos hacer... Bueno, no creo que puedas. Quiero decir, eso dependería de qué. Esa sería una afirmación empírica sobre la persona. Ciertamente, Maísis nunca afirmó ser capaz de hacer eso. Bueno, está bien, muchas gracias. Muchas gracias.